Van a pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Puedo borrar de mi memoria Puedes robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezabas Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que vivir Más que agradar Porque soy más bonito Compañime el requitón Hay otro ya Claro que no Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Puedes besar otros labios Puedes besar otros labios Sabes que nunca te olvidaré Puedes besar otros labios Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezabas Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras No, no, no Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que vivir Más que agradar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré El corte promocional